Este es un agradecimiento que hacemos por el trabajo que hacen durante todo el año y aparte porque es importante trabajar en los sectores más vulnerables de la sociedad, en los abuelos, en los chicos, en los discapacitados. Y bueno, esto nos ayuda mucho a las manzaneras. Creo que nosotros tenemos que tener una sociedad integradora y que incluya a todos los vecinos. No hay nadie mejor representante que en el barrio que las manzaneras. Así que bueno, por todo su trabajo social, por todo su trabajo de integración y de inclusión, es que estamos muy contentos de hacer esta fiesta. Las manzaneras son 230 manzaneras. Este año se ha trabajado bastante. Hemos tenido talleres en los barrios. Ellas han prestado sus casas y en sus casas se han reunido distintas cantidades beneficiarias para recibir los talleres de parte del equipo de esta dirección. Por otro lado, con las manzaneras se hicieron rondas sanitarias. Entonces recorriendo distintos barrios para captar mujeres embarazadas o jóvenes embarazadas. Yo hace años que estoy en el plan este. Hace años, ya tengo 84 años, mire, si hace años que estoy en el plan. La satisfacción más grande es poder llevarle a la gente la leche, la comida, los médicos y toda esa esencia. Toda la vida fue lo mejor que pudo haber para la gente de la isla, porque hay muchos chicos. Me encanta el trabajo social. O sea que siempre estoy con la gente, acompañándola en lo que puedo y ayudando. Eso es lo que yo siento y mi manera de trabajar siempre. Y este agasajo que nos hace el Intendente, a nosotros nos reconforta muchísimo que siempre se acuerden de nosotras. Está muy bueno porque somos bastante y es hermoso lo que nos hacen. Estamos muy agradecidas y tenemos un homenaje así y cada vez es más lindo, es más bueno, es renovable. Y sinceramente la gestión que está haciendo el Intendente es buenísima, es muy buena.